Yo doy clases de muchas cosas, la pronunciación, la gramática, frases útiles y todo eso está muy bien. Pero mucha gente me pregunta, ¿cuál es la mejor manera de aprender inglés? Aparte de la gramática, la pronunciación, todas esas partes, ¿cuál es la mejor manera, el mejor método? Bueno, vamos a hablar de eso en esta clase. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Si te gusta esta clase, por favor dale un like y compártela y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Hoy estamos hablando del mejor método de aprender inglés. Aparte de las partes que son la gramática y la pronunciación y otras cosas así, ¿cuál es el mejor método? Bueno, mucha gente me hace esta pregunta y les voy a decir algo. Hay diferentes métodos y cada persona aprende de una forma diferente. Así que lo siento, no les puedo decir exactamente cuál es el mejor método. Pero lo que sí les puedo decir es que hay cinco elementos esenciales para el aprendizaje de cualquier idioma. Y vamos a ver cuáles son esos cinco elementos. El primero es escuchar, la escucha, lograr entender lo que la gente dice en inglés. ¿Y cómo puedes hacer eso? Bueno, si vives en un país donde no se habla inglés o no se habla mucho y no tienes la oportunidad de conversar y escuchar a hablantes nativos o a personas que hablan inglés como segundo idioma y pero hablan bien, no tiene que perder la esperanza porque hay una manera. Lo que tienen que hacer es escuchar películas y programas en inglés. Todos tienen esa oportunidad. Pon películas en inglés con subtítulos en inglés. Es muy importante que no pongas la película en español con los subtítulos en inglés o poner la película en inglés con los subtítulos en español. Es un error. Pon la película y los subtítulos en inglés. Y de esa forma vas a comenzar a identificar la palabra escrita con la palabra hablada. Y eso es súper importante. Bueno, películas, programas de televisión, hasta la radio. Pero muchos me han dicho, bueno, yo hago eso, yo escucho películas en inglés, pero aún no entiendo, aún no logro entender lo que dicen. Paciencia, paciencia. Te prometo que si lo haces y lo sigues haciendo y no te das por vencido, va a llegar el día en que vas a comenzar a entender lo que dicen en las películas y en los programas. Y después, cuando hables con una persona real, también vas a poder entender lo que dice. Así que no se den por vencidos. No solamente es una sugerencia, es importante que te rodees del idioma, que te sumerjas en el idioma. Entonces, programas, películas y la gente. El segundo elemento esencial es la pronunciación. No te sirve de nada si aprendes inglés, pero la gente no te entiende. Tienes que aprender a pronunciar el idioma. Es muy, muy difícil tener una pronunciación perfecta y no es necesario. Lo único que es necesario, y sí es necesario, es tener una pronunciación buena. No tiene que ser perfecta, pero sí tiene que ser buena para que la gente te entienda. ¿Y cómo puedes hacer eso? Es lo mismo escuchando a los hablantes nativos hablar inglés e imitando cómo dicen las palabras, cómo las pronuncian. Si no vives donde hay nativos, pues en la tele, las películas, los programas, igual. Presta atención a cómo los nativos pronuncian las palabras y luego trata de imitar cómo las dicen. Es así de sencillo. También si tienen los recursos, el tiempo y el dinero, pueden tomar una clase en línea o en una escuela donde te pueden enseñar la pronunciación. Pero si no puedes hacer eso, lo único que tienes que hacer es escuchar e imitar. Después de la pronunciación, el siguiente elemento importante para poder aprender cualquier idioma es frases y vocabulario. Es importante que te aprendas algunas frases del diario vivir, frases que se pueden utilizar en conversaciones básicas, en lugares públicos donde la gente frecuenta, como en la escuela, en el banco, en el restaurante, en el supermercado. Y con esas frases, ya armado con esas frases, sales de la calle y practicas. Y te das cuenta de que sí puedes. Sí puedes hablar inglés, al menos a un nivel básico. Y habiendo logrado esa confianza, te va a ser mucho más fácil aprender y seguir progresando en el idioma. Lo que pasa es que mucha gente comienza a aprender y luego salen a practicar o tratan de practicar y no les salen las palabras. No saben cómo juntar las palabras, cómo hacer una conversación porque no tienen el vocabulario y las frases del diario vivir, las frases básicas, y luego se desaniman. Porque dicen, ah, es que yo trato de practicar, pero no entiendo. Y las palabras no se me vienen a la cabeza y si se me vienen a la cabeza, no sé cómo armarlas, cómo componer las oraciones. Y se desaniman y se dan por vencidos. Entonces, apréndete unas frases básicas de cómo conducirte, cómo conversar en los lugares públicos y luego sal a practicar. Si no puedes salir a practicar porque en donde vives no se habla inglés, pues también puedes practicar con amigos en línea, buscar grupos donde la gente practica o tomar una clase. Como dije, eso es un poco más caro, tienes que gastar. Pero también, cualquier cosa que valga la pena, a veces te va a costar. Y eso está bien. Si tienes los recursos, pues hazlo. El cuarto elemento esencial para el aprendizaje de otro idioma es la gramática. Yo sé que hay muchos de ustedes que no les va a gustar esto. Hasta hay profesores y maestros que te dicen que no es necesario, que los bebés y los niños no aprenden gramática, aprenden simplemente escuchando y repitiendo. y por eso tú no necesitas gramática porque nada más tienes que aprender como un bebé. Te voy a decir una verdad un poco dura. Tú ya no eres bebé. Tú no eres niño. Tu cerebro no funciona como el de un niño, como el de un bebé. Tú necesitas la gramática. Si quieres hablar el inglés solamente para poder defenderte y hablarlo chueco y hablarlo mal, pues no. No aprendas gramática. Puedes aprender frases y juntarlos medio mal y la gente te va a entender, pero nunca vas a poder hablar bien, hablar a un nivel avanzado. Si quieres hablar el inglés bien, necesitas aprender gramática. Tu cabeza ya está programada con la gramática en español. Y por eso no puedes aprender solamente escuchando e imitando porque tu cabeza está llena de otro programa. Y necesitas volver a programarlo para otro idioma. Y la manera es con la gramática, aprendiendo las reglas, aprendiendo cómo juntar las oraciones correctamente. Y estos maestros que te dicen que no es necesario aprender gramática, no saben de lo que están hablando. Yo sé que eso suena duro, pero es cierto. Y si esos maestros no son hablantes nativos del inglés y aprendieron el inglés como segundo idioma y lo hablan bien, ¿qué quiere decir eso? Te garantizo que ese maestro o esa maestra estudió gramática para poder hablar inglés bien, para poder llegar a ser un profesor o una profesora. Es imposible que no lo hayan hecho. Así que si te dicen que no estudies gramática, no les creas. Tienes que estudiar gramática si quieres hablar bien. ¿Estamos? Bueno, yo sé que a algunos de ustedes no les gusta porque no les gusta estudiar gramática y les gusta la idea cuando escuchan a alguien decir, oh, no necesitas estudiar gramática, solo aprende escuchando y esa idea les cae bien. Pues lo siento, no funciona. No funciona. Estudia la gramática y aplícala. Esa es la única manera. Bueno, y el quinto elemento esencial es la más importante. Todas son súper importantes y no puedes hacerlo con cuatro de los elementos o tres o dos. Tienes que hacerlo con los cinco elementos, pero el más importante es el último y es la conversación. Practicar, practicar, practicar y practicar. Esa es la única manera. Puedes aprender mucha gramática y aprender de memoria muchas frases útiles del diario vivir y practicar tu pronunciación y tu escucha con la televisión. Pero, con todo eso, si no practicas, si no conversas, no vas a aprender a hablar. Puedes aprender a escribir y a leer muy bien y tal vez entender lo que te están diciendo. pero para poder aprender a hablar bien el inglés, tienes que conversar, tienes que practicar, no hay otra manera. Y yo sé que esto tal vez es un poco difícil para muchos de ustedes porque muchos de ustedes viven en países donde no se habla inglés y no tienen muchas oportunidades de conversar y de hablar inglés con otras personas que lo hablan. Si hablan inglés, si conversan y practican inglés con otras personas que no lo hablan bien y también están aprendiendo, pues eso realmente no te ayuda. Necesitas conversar en inglés o con hablantes nativos o con personas que aprendieron inglés pero ya lo aprendieron bien. Entonces, tienes que buscar esas oportunidades y si no hay de eso, ¿dónde vives? ¿Qué tienes que hacer? Pues, hay varias maneras. La mejor manera es tomar clases porque en las clases ahí puedes conversar con el profesor o con la profesora y otros alumnos que también están ahí aprendiendo y apoyándose y si lo hacen mal, si conversan y lo hacen mal, pues el profesor te puede corregir. Esa es una buena manera de hacerlo, pero si no tienes ese tiempo o esos recursos, puedes buscar oportunidades en línea para poder hacerlo. Hay grupos en Facebook, hay grupos en WhatsApp, hay diferentes aplicaciones donde pueden conversar, donde pueden tener la oportunidad de conversar y practicar. Ahora, si tú vives en Estados Unidos o en Inglaterra o en un país donde se habla inglés y tú no aprendes inglés, es porque no quieres. También tal vez fuera un poco duro, pero es cierto. Si tú vives en Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes oportunidades por todos lados de practicar y de conversar y si no lo haces, es porque no quieres, es por flojera, es porque pones muchos pretextos, dices que quieres aprender inglés, pero no es cierto, no quieres. Si tú no aprendes inglés en Estados Unidos, no quieres y así es de fácil. ¿Y cuál es el error más grande que cometen los hispanos que viven en países donde se habla inglés y no aprenden? es que van a los lugares públicos, van al banco, van a la escuela, van al supermercado, al restaurante y ¿qué hacen? Preguntan, ¿hablas español? ¿Hay alguien aquí que habla español que me pueda ayudar? Y así nunca, nunca van a aprender. Tienen que ir a esos lugares y hablar en inglés. aunque no sepan mucho inglés. Aprendan las frases básicas, aprendan la gramática necesaria y luego a practicar. Y cuando vas a un lugar así, habla inglés. No digas, ¿hablas español? No lo hagas. Es el peor error que puedes cometer. Y hasta si alguien viene y te dice, oh, yo hablo español, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir, ah, can we speak English, please? Can you speak to me in English, please? Aunque esa persona habla español, le vas a pedir que te hable en inglés. Y así vas a poder practicar y vas a poder progresar. Ahora, hay otros problemas con la conversación, con la práctica. El primero es el miedo. Muchos me preguntan, ¿y cómo pierdo el miedo? Yo quiero conversar, quiero practicar, pero tengo miedo, tengo miedo de equivocarme. ¿Y cómo pierdo ese miedo? Bueno, les voy a decir, sí es importante, es súper importante que pierdan el miedo, pero no hay ningún método, no hay ninguna cosa que les pueda decir, haz esto y vas a perder el miedo. Lo único que te puedo decir es que tienes que cambiar, tienes que ajustar tu actitud. Es la única manera. Tienes que meterte bien arraigado en la cabeza que no te importa. Tienes que decir, no me importa si me equivoco, no me importa si se burlan, no me importa si se ríen, me vale, yo voy a aprender ese idioma y voy a hacer lo posible. ¿Y sabes qué? La gran mayoría de la gente hablante nativa de inglés o de cualquier idioma es gente generosa. No se van a burlar, no se van a reír, te van a escuchar, si dices algo mal, tal vez no te van a querer decir para que no te sientas mal o tal vez te van a corregir. Eso está bien, pero no se van a burlar, no se van a reír y si se ríen, si se burlan, que te valga, no te importe. Tienes que decir en tu cabeza y metértelo bien adentro, a mí no me importa, yo voy a practicar y si me equivoco, pues está bien, espero que me corrijan y que me ayuden. Y ahí viene el otro problema con la conversación y es el problema de la humildad. La humildad es un punto clave para el aprendizaje de un idioma. Si no tienes humildad, no vas a aprender bien o tu aprendizaje va a ser mucho más lento. ¿A qué me refiero? Me refiero a eso mismo de que si estás conversando con alguien y te corrige, no te ofendas, no te molestes. Tienes que ser humilde y aceptar y aplicar esa corrección y darte cuenta de que la gente te está tratando de ayudar. Si dices algo mal y te dicen, bueno, eso es lo que dijiste no está bien, se dice así, te están ayudando, te están ayudando a mejorar. No te enojes. Tienes que ser humilde. Así que perder el miedo y ser humilde son las claves para poder conversar y practicar la conversación. Entonces, como repaso, los cinco elementos esenciales para aprender el inglés o cualquier idioma son aprender a escuchar y a entender lo que te dicen, tener una buena pronunciación, no una perfecta, pero una buena pronunciación, aprender vocabulario y frases del diario vivir para comenzar a conversar y tener confianza en tu habilidad de aprender y conversar, la gramática, aprender la gramática, las reglas del idioma es esencial. No le creas a nadie que te diga que no y conversar. Conversar, practicar, practicar y practicar. Esa es la más importante porque después de aprender todo lo que puedes aprender, tienes que usarlo que se te quede bien grabado aquí y para poder ayudarte a conversar y practicar con confianza, pierde el miedo y ten humildad. Ahora, habiendo dicho todo eso, también me pregunta la gente ¿en cuánto tiempo se puede aprender inglés? ¿en cuánto tiempo tú aprendiste español? Pues te voy a decir, eso depende de las ganas que le eches, de tu esfuerzo, del tiempo que le metas. Eso es, esas son las claves. No hay ninguna manera mágica de aprender inglés rápidamente. Si la gente te dice, estudia inglés conmigo y vas a aprender en tres meses, no le creas, no es cierto. Si en tres meses puedes llegar a un nivel básico y poder hacer conversaciones básicas y tener confianza y de ahí seguir progresando, pero aprender bien a un nivel avanzado inglés en tres meses, no, no lo vas a poder hacer. La velocidad de tu aprendizaje depende de ti, depende de tu esfuerzo, del tiempo que le pongas y de tus ganas de aprender. Así que échele las ganas y métele el tiempo que tengas y ponle el esfuerzo que puedas y vas a aprender a tu paso. Pero, si tienes que ponerle esfuerzo, si tienes que echarle ganas, no hay manera fácil de aprender inglés y si estás buscando la manera fácil, lo siento, no la vas a encontrar porque no la hay. Tienes que esforzarte, tienes que ponerle tiempo y te prometo que si le echas ganas y si le pones esfuerzo y tiempo, vas a aprender porque vas a aprender a tu paso, pero vas a aprender. Si quieres aprender más rápido, pues dedícale más tiempo. Si no tienes el tiempo, vas a aprender pero un poco más lento y así es, pero no te des por vencido. Tú sí puedes, tú sí puedes dominar el inglés. Yo tengo confianza en ti, ten confianza en ti mismo. Gracias por aprender inglés con el güero. Si te gustó la clase, por favor, dale un like y compártela con alguien más. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.